Soy Santiago Trujillo, director de LIDARTUS. Invitar a todos amantes de las estrellas, del producimiento, del cosmos, a que visite el Nuevo Planetario de Bogotá, el Museo del Espacio, el Nuevo de Bogotá, pero en esta última generación es una oportunidad para acercarse a las estrellas, a los planetas, a las galaxias, pero también para reconocer ese mundo maravilloso de la naturaleza y en ese sentido expandiendo el universo. Bienvenidos a Nuevo Planetario de Bogotá, el Estado de Bogotá Humano.